¿Qué es el Partido Socialista? 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 Es un partido reaccionario conservador. ¿Por qué? Porque el orden es necesario para que vuelva Bachelet. A mí me interesa que vuelva Bachelet con un programa, con ideas, no con orden ni disciplina, que por lo demás nunca ha sido nuestro principal problema. Al final somos capaces de coordinarnos.